¡Suscríbete al canal! Este día diviértanse mucho en familia Tiren mucho sus manitas Sus papitos, sus hermanitos Hermanitas, lo que tengas Disfruten el día del niño Con una aguita fresca, unos frijolitos Lo que tengan, pásensela muy feliz Feliz día del niño para todos los niños de México Y de todo el mundo Mucho feliz ¡Suscríbete al canal! Voy a guardar silencio Para que se sienten bien Vamos a estar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan amiguitos y amiguitas Escuchen Ese cantar de esa ave No lo puedo ver Donde está Pero se escucha muy hermoso Su canto Voy a guardar silencio para que escuchen Qué hermoso canto Voy a guardar silencio para que escuchen Qué hermoso canto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!